¡Lindonas y lindones! Mis amores, ¿cómo están? Mis amores, les cuento, les voy a hacer un besito corto, mis amores, porque ya ven que estoy trabajando. Estuve unos días malita, por eso no les bajé ningún vídeo y yo hice un vídeo de un mercadito y la calidad realmente muy mala, mis amores. Me toca trabajar estas navidades y ustedes vieron que hay una gripe un poco rara por ahí y así que los que trabajamos en la salud no estamos teniendo unas navidades muy tranquilas, mis amores. Pero bueno, doy muchas gracias a Dios del universo que estoy trabajando, estoy útil, o sea, pero mis amores, no quería dejar pasar un día más sin desearles a ustedes una feliz navidad, muchísima, que la disfruten mucho en compañía de su familia, que estén todos, todos muy bien, mis amores. Yo trabajo hoy y mañana, voy a trabajar todas las navidades, toda la navidad completa y después ya tengo vacaciones la semana que viene y entonces vamos a estar viajando, a pasar fin de año en un lugarcito precioso que me los voy a llevar conmigo, mis amores, por supuesto. Así que bueno, quería pedirles disculpas que no bajé a vídeo antes, tengo muchísimo trabajo. Bueno, ahora de entrada ya yo tenía que haber terminado de trabajar, mi turno terminó hace rato y me he quedado un poco más porque todavía tengo mucho trabajo y entonces por eso digo, bueno, pero tengo que hacer un videíto, mis lindonas y lindones, para que sepan que no los he olvidado porque no les he deseado una feliz navidad y no quería dejar pasar, no quería dejar que se terminan las navidades sin darle felicidad a ustedes, mis amores. Disfruten de estas navidades, llénense de energía, llénense de cosas buenas, que las navidades son para esto, navidades de un tiempo de recogimiento, de tranquilidad, de felicidad, en compañía de amigos, familia, de toda la gente que nos rodea, que nos quiere. Disfruten, mis amores, y nos vemos muy, muy pronto, mis amores. ¡Feliz, feliz navidad! Bueno, miren, vieron lo que estoy disfrazada. Mis compañeras se reían. Yo siempre me pongo algo así en las navidades, cuando me toca trabajar, ¿no? Así que, mis amores, cuídense mucho. ¡Feliz, feliz navidad! Estoy filmando con el celular, así que se ve que está moviéndose un poco. ¡Muah, mis amores! Un beso, feliz navidad y muchas, muchas cosas buenas. Y nos vemos muy pronto, mis amores. ¡Chao! ¡Muah, mis amores! ¡Muah, mis amores! ¡Muah, mis amores! ¡Muah, mis amores!